Hola amigos de Home Gaming, yo soy Flash y en este nuevo video les traigo un unboxing muy bonito de la Nintendo Switch edición Pokémon Sword and Shield. Acabo de regresar de viaje a Japón y no pude pasar la oportunidad de comprarme esta bonita consola que luce muy 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 hermosa. Entonces vamos a probarla, hacer el unboxing, ve que trae la caja y vemos que tal está la consola. Entonces vamos con el unboxing. Entonces esta es la versión de Nintendo Switch Lite edición Pokémon Sword and Shield. Y trae el arte, bueno trae arte si lo vemos en la parte de atrás, el arte de los Pokémon legendarios que vi en el juego, Sashen y Samacenta. Entonces está muy bonita la consola, bueno en la caja dice que está muy bien. Les digo hace unas semanas estuve en Japón, entonces pasé a comprar esta bonita consola. Realmente creo que aquí en México está medio agotada o es muy cara. Ella estaba bastante accesible, tenía un precio aproximadamente de 19 mil yenes, 20 mil, que eran como 3 mil 500 pesos. Entonces pues no podía dejarla pasar. Al momento no tenía una Nintendo Switch, entonces ya tenía ganas de una. Entonces aquí vemos pues el arte de la caja, al lado pues otras figuritas, otras imágenes, texto en japonés. Aquí podemos ver que trae la consola, el cargador y como manual. Entonces no trae mucho esta consola, vamos, vamos a abrirla. Más texto, texto en japonés. Y aquí está la consolita. Está hasta muy, 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 muy bonita. El color como gris. Está muy, muy, muy bonita. Y vean, aquí está el arte de los Pokémon legendarios que trae ahí. Vean, pues realmente es una Nintendo Switch muy pequeñita. Se sienten bien los botones, la verdad. Ya con el cambio de la cruceta, que ya trae una cruceta. Y pues como saben, pues esta, esta consola pues es más pequeñita para juego portátil. No se le pueden sacar los, los, los Joy-Cons. Entonces ya están, ya están pegadas. Entonces, pues aquí compartimento de la SD. Pues es bastante similar a la Switch normal, solo pues que pequeñita y pues, pues sin poder quitar los controles. Entonces la dejamos por aquí. ¿Qué más trae aquí la caja? Vamos a ver, aquí trae el cargador. Entonces solamente, ese cargador lo ponemos por aquí, pues un cargador normal USB-C. Y pues el manual aquí, el de seguridad en japonés. Entonces pues, es bastante bonita la, la consola. Me agrada bastante. Se siente bien. Ah, pues. Pues para jugar, pues. Ah, la consola pues como vieron no, no trae, no trae el juego. Se lo juega esa parte. Pero pues para mí era un buen, buen precio por la consola. Entonces pues, ahí está muy bonita la consola. Pues ya aquí estamos pues jugando Mario Kart 8 Deluxe. Pues realmente es el, es realmente el mismo, pues. Lo mismo que un Switch, un Switch normal. Pues solamente que este es de, de, pues. Pues solo para juego, juego portátil. Y pues, yo, pues aparte de que creo que nada más el Pokémon, ah, el, perdón, el Mario Party no se puede jugar. Y el Nintendo, el Labo. Todos, todos los juegos son realmente compatibles. Y no, no habrá ningún problema en jugar ninguno. Entonces pues, la edición especial está muy bonita. Los colores aquí. Uno de cada lado, gris y todo. Pues ahí están, pues ahí están. Los controles se sienten bien, o sea, los, los sticks si los sienten como muy similares a los del Joy-Con del Switch normal. Pero, todo bien, todo bien. Entonces ahí, seguimos jugando Mario Kart. Entonces muy, muy bonita la consola. Entonces pues, si, si les gusta, pues, si pueden comprarla, pues la verdad está muy, muy bonita. Ahí dénse la oportunidad. Si no tienen una Switch, yo creo que esta está muy bonita como para que sea tu primera Switch. Y si ya tienen una normal, pues, a menos de que les guste mucho el diseño, pues, pues vale la pena. Entonces, amigos de Home Gaming, yo soy Flash. Este fue el unboxing de la Nintendo Switch Lite edición Pokémon Sword and Shield. Espero que les haya gustado. Por favor, pues, si les gustó el video, pues, denle like, compártanlo, pasenlo a sus amigos ahí en sus redes sociales. Pues, estamos empezando, somos un canal, pues, nuevo, que nada más lo hacemos por pura diversión, ¿no? Creo que por otra cosa. Entonces, pues, ojalá nos ayuden ahí con, pues, que se suscriban y todo. Y, pues, pues, les vamos a traer más, más videos acerca de esto. Entonces, muchas gracias, comenten qué les pareció, si tuvieran la oportunidad de probar uno por ahí, qué les parece, el color, el diseño, el diseño de atrás, pues, ahí los Pokémon. Entonces, pues, ahí déjenos el comentario, compartan, suscriban, si puedes. Muchas gracias y nos estamos viendo para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!